Gracias, Pati, y en esta sección de salud navideña, pues tenemos 12 propósitos, por supuesto, de salud para las personas mayores. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, pues en esta Navidad les enviamos un fuerte abrazo desde esta sección. Y bueno, pues miren, nos dimos a la tarea de hacer 12 propósitos que son importantes y les resumen a ustedes, pues muchísimas actividades que se deben de realizar en materia de salud para el próximo año. Y la primera de ellas, vamos a empezar a hacerlo, les vamos a dejar esto, por supuesto, en nuestras redes, para que ustedes puedan hacer y escribir sus propósitos, que ojalá sean parte de los que les proponemos el día de hoy. Y el primero de ellos es asumir que somos personas creadoras de nuestra propia realidad, de la salud, de la abundancia y de evolución. Todo empieza en la mente, así que vamos a cuidar de nuestros pensamientos, dándole prioridad a la salud mental. Ese es el primer propósito. El segundo, por supuesto, ahora va dirigiéndose al cuerpo. Hay que nutrir el cuerpo con alimentos del país, con productos frescos que sean de temporada, sustentables y vamos a disminuir lo más posible azúcares refinados, procesados y embutidos que limitan las funciones de nuestro cuerpo y lastiman a nuestro planeta. El siguiente punto muy importante, el siguiente propósito es realizar los estudios de rutina que contemplan su biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, insulina, ver el promedio trimestral de glucosa, checar la densitometría ósea, antígeno prostático, papanicolao, mastografía, un electrocardiograma y una radiografía de tórax como puntos principales para atender a nuestro cuerpo. El siguiente propósito de año en esta Navidad es el número cuatro, para mantener la salud visual. Este propósito va encaminado a los sentidos. La salud visual con ayuda del oftalmólogo, la salud auditiva con ayuda del otorrinolaringólogo o bien un otoneurólogo que podría ser mantener el cuidado y atención del sentido del gusto, estar abierto siempre a descubrir nuevos sabores, seguir activando el sentido del tacto a través de las caricias, de las sensaciones, abrazos y todas las formas posibles de seguir descubriendo el mundo. Estar abiertos también a los nuevos aromas, nuevos lugares. De esta forma, estimulando los sentidos, su cerebro se va a mantener aprendiendo de la vida cotidiana. Punto número cinco, hay que fortalecer la musculatura, pues hay que entender que para esta etapa de la vida necesitamos como aliado al músculo, fortalecer los huesos, la cognición, controlar las enfermedades crónicas, es parte de las labores del músculo, así que vamos a fortalecerlo. El siguiente punto es mejorar la calidad de sueño. Hay que ajustar nuestro horario personal que decidimos para dormir, pero hay que tomar una medida estándar de ocho horas por día para poder dormir mejor. El punto número siete es tomar litro y medio de agua por día. Eso es muy importante para mantenernos sanos, pero por supuesto también para podernos hidratar de manera adecuada. El siguiente punto tiene que ver con el esquema actualizado de vacunación. Propósito número ocho, al empezar el año, o si quieren este diciembre, hay que mantener la cartilla muy bien actualizado, porque de ello va a depender cómo nos vamos a defender el próximo año. El siguiente punto es poner nuestro granito de arena para fortalecer la salud del planeta. Hay un sufrimiento impresionante a nivel de nuestro planeta y nosotros podemos hacer siempre algo para poder ayudar. El siguiente punto es algo muy importante que es agradecer el milagro de cada día, pues siempre es un regalo para mejorar su salud. Siguiente punto que me parece el más importante de estos propósitos es amar. Amar y sin juzgar a nuestros semejantes, porque el amor, le hemos explicado en esta sección, es la mejor medicina. Y el siguiente punto importantísimo es no perderme un solo domingo de aprender a envejecer. Ojalá que estos propósitos les sean de bien y además les sirvan como una agenda de las actividades que hay que hacer este año. Tenemos en esta sección una pregunta del público, Tati. Muchas gracias. Mi nombre es Enrique Licona, tengo 84 años. Mi pregunta es, ¿cómo podemos evitar las infecciones en vías urinarias? Pues muchísimas gracias Enrique, es una muy buena pregunta. Quiero decirle a usted que los hombres, siempre que aparece una infección urinaria, es mucho más preocupante. Porque en las mujeres por anatomía es más frecuente que se dé una infección de vías urinarias. Cuando aparece en un hombre, hay que empezar a pensar posibilidades de alteraciones anatómicas en la vía urinaria o de algunos otros problemas de salud que pueden estar ahí. O sea, si es para usted la pregunta, aguas. Hay que visitar al urólogo y hay que hacer estudios importantes para saber por qué hay una infección. A veces se asocia por un catéter que pueda tener colocado. En fin, un sinnúmero de situaciones, pero no es usual. En cambio, en las mujeres, pues sí, mantener una higiene adecuada, también por supuesto en los caballeros, es importantísimo para que no vengan las infecciones de vías urinarias. Pero también hay otra línea, por ejemplo, ya hay probióticos que se pueden dar. Ya que se ha descubierto recientemente que en el aparato génito urinario hay bacterias y en esas bacterias se van destrozando o moliendo, por decir de alguna forma, con el paso del tiempo. Entonces, de pronto, las personas mayores que no han restablecido su microbiota, que no han tenido una higiene y un cuidado adecuado de la microbiota, pues descubren que ese desequilibrio del ecosistema a ese nivel favorece las infecciones urinarias. Entonces, eso es muy, muy importante. Sin duda alguna, parte de los propósitos que tiene que ver con el consumo de líquidos y de agua principalmente es importantísimo, porque si no consume agua, la orina que usted recibe se sedimenta, se queda muy bien ahí guardada y pues no hace un flujo adecuado. Y entonces, eso puede favorecer que haya infecciones urinarias. También es importante que después de tener vida sexual, uno vaya a orinar. Eso es muy importante también para mantener la salud sexual, perdón, la salud de la vía urinaria. Y quisiera decirle también a los caballeros que por costumbre todos orinan parados y se sabe que es muchísimo mejor. Y por anatomía, si ustedes orinan, pues sentados en la taza, que también es algo que podemos empezar a cambiar en cuanto a los modos. No sé si le respondí. Muchas gracias y Feliz Navidad. Muchísimas gracias a usted y Feliz Navidad. Feliz Navidad a todas las personas y muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta sección de salud. Les hemos preparado estos propósitos con mucho cariño que contemplan los principales problemas de salud por los que ustedes día a día consultan al médico. Las cosas que por lo general nos preocupan son las cosas que tenemos que resolver y que son muy sencillas, tienen que ver con nuestros hábitos. Les deseamos que pasen una Feliz Navidad, que cumplan sus propósitos y que no se pierdan de Aprender a Envejecer todos los domingos. Que para nosotros es un verdadero placer estarles acompañando. Ustedes han hecho posible que estemos cuatro años ya con ustedes. Y pues bueno, ¿qué les digo? Feliz Navidad, un gran abrazo y quédense bailando en Aprender a Envejecer.